Vamos con un pedido de Benomune, Benomune, Simple Red, Stars, en el festival de viña del 2009, buen pedido, a ver qué hicieron los muchachos de Simple, que hizo el amigo pelirrojo, y acá no tenemos problema de copyright, podemos mostrar la palomita. No, no, me sorprenden estos tipos, de viña del mar, hay veces que se mandan unas cagadas terribles, y hay veces que salen con un nivelazo increíble, escuchen acá como suena todo. La gente muy entregada, otro día vimos uno de Tom Jones que la rompió, y acá me está pareciendo que está copadísimo el colo, eh. La gaviota, la gaviota. ¿Cuándo es esto? 2009 Es un disco esto. Seguro vos, colo. la borra mucho trabajo con ese agudo suenan estos animales por dios se dan cuenta que es un disco la calidad que tiene como están tirando están paneando todo el teclado a la derecha la guitarrita a la izquierda es lo que hacen la base, el bajo y la batería es tremendo y los norte esto que están metiendo al tecladazo doble la batería suena igual y la voz de este tipo es no sé qué la tendría acá ponele que tenga 60 casi a ver si hace algún se los ahorra se los ahorra se los ahorra loco suena ese teclado el bajo qué hermoso me está sorprendiendo cómo se ponen en los festivales esta gente están copadísimos yo lo he visto a Tom Jones también hizo cosas que no lo he visto en otro directo se ve que el público contagia mucho está muy cerca también está muy bueno y este que era Aguilopo que estaba con una chica a los que están parados adelante que los ponen a propósito o cualquiera puede ser del público las personas que están en la primera fila bajo activo la descoyeron bienvenido carlangas subió carlangas muchachos con el champán bueno que le gustan las cosas de calidad la verdad que sonó increíble aparte los músicos super dados super en complicidad con el público cuántas personas entran ahí 15.000 20.000 cuántas personas o más dígame cuánto es la capacidad pero cómo suena esto loco 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 a viña me encantaría y yo otra vez dije ojalá alguna vez la comunidad logre un pedido así que nos den sería buenísimo armaríamos una buena porque no me callaría nada digamos si voy ahí sería sincero y hablaría por ustedes lo que ustedes dirían yo creo que porque ahí es todo como medio convencional lo que he visto no sé si es el caso de Viña del Mar estoy hablando por hablar porque no he visto nunca un festival completo pero el tipo de producciones que hacen el tipo de digamos cómo llevan los festivales el tema a nivel televisivo me parece bastante antiguo me parece que tenían que renovarse digamos lo que es la estructura y todo eso pero bueno son cosas mías quizás está buenísimo y lo veo y me parece a nivel digamos de lo que es la producción me parece que han hecho genialidades y otra que no me han gustado mucho o sea que es bastante dispar he escuchado cosas por ejemplo esto me parece de primer nivel mundial a nivel sonido increíble buenísimo así que nada no sé qué decirte 18.000 espectadores es mucho 20.000 tipos ahí son doble bandeja son dos capacidades doble tribuna y no sé cómo hacen por el tema de las entradas la gente adelante paga más y más a medida que vas hacia arriba pagás más barato o cómo es el tema de las localidades dígame un poquito más para saber un poquito más y desaznarme y desaznarme y desaznarme